Oh, killing me softly Bienvenidas y bienvenidos a Countdown, el podcast de Radio Primavera Sound en el que, con el apoyo de Lotus, nos dedicamos a contar cuánto queda para que la industria de la música sea un sitio un poco mejor, siempre en compañía de mujeres, para dar voz a una mitad del sector que con demasiada frecuencia a veces queda invisibilizado. Hoy queremos hablar del videoclip, un formato esencial para entender el consumo de música en el presente, una forma artística en sí misma con un lenguaje propio, que nos ha brindado joyas del audiovisual con una repercusión enorme, pero que en ocasiones compensa presupuestos ajustados con talento remunerado a la baja. Y si esto era así antes de la crisis del COVID-19, ¿qué pasa con los videoclips posteriores a la pandemia? Charlaremos de todo esto a lo largo del podcast en una mesa virtual formada por cuatro mujeres que responden a distintos perfiles imprescindibles para la realización de un videoclip. Hay una sensación de aturdimiento general y me cuesta discernir o escoger una sola cosa. He seguido bastante, sobre todo a nivel de Instagram, de redes, por ejemplo me gusta mucho el trabajo de Miranda Julay, siempre hace como piezas audiovisuales, he hecho como una peli conjunta con varios fans, también, no sé si hace poco también salió el videoclip de Natip El Uso, que todo es como material, digamos, un poco de ya la infancia y tal. Entonces he visto muchísimas cosas y creo que se podría hablar de mil vídeos, el Zetangana dirigido por Diana de Kunst, que también es fruto puro y duro del confinamiento. Entonces creo que realmente ha habido muchas cosas muy interesantes de las que podríamos hablar y la gente se ha estrujado mucho la cabeza y me parece muy interesante. Va a haber una evolución, es decir, aunque salgamos ahora a rodar, ya no vamos a tener en plan el artista con, no sé, con diez bailarinas allí. Y bueno, una imagen donde hay una fiesta en una casa, tampoco va a haber, discoteca tampoco, es decir, vamos a rodar videoclips, pero va a haber una evolución, seguramente la creatividad que hay en julio no es la misma que tengamos en diciembre. Si todo va bien quizás en diciembre, pues ya volvemos a tener un set donde se ve un grupo de amigos en un videoclip en una casa, no sé qué tal, y son 25 personas. Claro, ahora estamos, que sí que podemos rodar, pero que va a ser jodido. O sea, tenemos un montón de restricciones y a ver cómo salimos airosos de esto. Justo antes de que hubiera el confinamiento, de que decretaran el estado de alarma, rodé un fashion film con varios modelos de fuera. Yo lo pensaba y digo, pues si es que esto es como un vector que te lleva, si hay alguien contagiado en el set, acaba esto en cinco países diferentes. Claro. Sí, sí. No, es una locura. Es un gran momento para educar también a las discográficas. Y esa es mi esperanza. Es decir, mira, os damos una creatividad de la hostia por un budget así de pequeño. Me gustaría que al menos respetaran que hay una parte del presupuesto que tiene que ir destinada a esto por la seguridad de la gente que trabaja. Y eso es lo que hay. Yo espero que no sea esa parte del budget que lo vamos a quitar de la creatividad, sino que son algo que pongan on top, que digan, bueno, pues teníamos destinado tal, pero sabemos que las producciones son un poco más caras. Bueno, es que es lo mínimo. Porque nos gusta no solamente hacerlo, sino luego consumirlos. Es algo realmente muy apasionante. Pero sí que es cierto que lleva un nivel de trabajo, una carga de trabajo tan heavy, dificultades técnicas a veces más, bueno, más complicadas, que es lo guay, por otro lado. O sea, es la misma moneda todo el rato, las dos caras están jugando todo el rato. Pero no olvidemos que al final se le exige un resultado, digamos, 10, comparando con la publicidad, pues un poco a nivel estético y profesional, al mismo nivel, pero hay 10 veces menos que en una publi. Y es 10 veces más tiempo. Me encanta rodar audiovisuales, me encanta hacer videoclips, realmente es mi pasión. Y estoy in siempre que alguien me viene con una idea. A mí no me cuesta, ¿no? Meterme ahí, motivarme. El problema a mí me viene cuando tengo todo un equipo detrás, de un equipo de fotografía, en mi caso, pues de 10 personas, sin que estemos todos sin cobrar y que estén haciendo un súper esfuerzo. Los videoclips a veces son más horas de las que querrías. A mí lo que más me cuesta es todo lo que viene detrás mío. Supongo que también los cabezas de equipos es lo más fácil, ¿no? De meterse dentro y decir, venga, sí, voy a poder crear, voy a poder ir de la mano, me gusta la idea, pero claro, luego es toda la gente, que has de convencer a toda la gente que viene detrás tuyo, que dices, hostia, a mí eso sí que cada vez me cuesta más. Al final es como, bueno, ya no quiero pensar en qué limitaciones tenemos. Es decir, bueno, verlas como unas limitaciones de ciencias es la realidad. Y a partir de aquí, qué maravilla podemos sacar. Ya está, y volver al lío. ¡No! Gracias por ver el video.